Buenas tardes a todos por venir, los que se han ido también, les agradecemos su visita. Os quería contar un poquito la historia de los cuadros. Todo empezó, yo creo, bueno, o eso creía yo hasta esta mañana que he caído de otra cosa. Cuando vi... Cuando vi los cuadros de una pintora inglesa que se llama Emma de Charsón, en Just Mad, una feria de Madrid, de estas de arte, que hacen junto con Arco. Ella hacía unas, según lo vendió el galerista, como unas anunciaciones, unas reflexiones, tipo de greco, pero totalmente abstractas. Entonces esa combinación de colores a mí me atrajo mucho. Y lo que he descubierto, y esto más o menos lo intenté trasladar a mi manera, simplemente, primero, primero de todos, con este. Muy bonito. Con varios colores, intentando como, esto, combinarlos entre ellos. Y todo me salió enseguida el título de Rising, que es como, se podría traducir de alguna manera como Resurrección. Y sí que les he dado un significado, como se puede en el cartelito este que he hecho, de que podemos resurgir de nuestras cenizas siempre, nos podemos reinventar siempre. Entonces eso tiene un mensaje muy positivo de esto, de reinvención, de que siempre podemos empezar de nuevo. Y lo que hice luego es, pues, intentar utilizar otros colores que me atraían, pero ya sin combinar colores distintos, sino tonos del mismo color. Me parecía más sutil y más... Y lo que he recordado esta mañana, era que esta combinación así de colores que pueden parecer mares, a veces, o cielos, todo esto me viene del amor que tengo a Tarnet, de los cielos y los mares, que es desde que conocía Tarnet, y tengo a él. Y este también se ha trasladado luego a las lunas. Y los infinites, que son estos... Bueno, voy a acabar con lo de las lunas. A las lunas les he querido dar el significado de... Claro, imaginaos que las lunas fueran planas, de un solo color, sería como medio aburrido. Entonces, esto trasladado al ser humano, implica que también, que somos... Bueno, la riqueza que tenemos con nuestras luces y nuestras sombras. Aquí vemos las nubes que ocultan parte del planeta, y que a lo mejor nuestras nubes las tomamos como algo malo de nosotros, pero son parte de nosotros. Son un extremo que podemos mejorar. Bueno, la intención es como comunicar la serenidad que da si nos abrazamos a nosotros tal cual somos, con nuestras cosas más malas y más buenas. Y siempre pensando que nos podemos reventar, así que podemos mejorar lo malo y siempre tenemos una nueva oportunidad. Y luego están los cuadros infinites, que son estos dos, y los otros dos que están en aquel hall, un azul y uno verde, además de este rojo y el naranja. Y estos los hechos con paleta. Todos los demás están hechos con los dedos. ¿No? No, pero... ¿Amb los dedos? Sí. Y aquí hay vermelas. ¿A ver, con este? Al gran, ¿aquest también? Al gran, ¿aquest también? ¿Y aquí hay vermelas también? No, estos son en paleta. Aquestos dos y los dos de allá dins son en paleta. ¿Amb los dedos? A la misma. Y me gusta mucho pintar en el suelo. Yo no sé si es para conectar más aún con la energía creativa de los niños pequeños. yo no era una niña pequeña que dibujaba y ahora es como que estoy disfrutando de esa manera de crear y a los de Infinite les he querido dar el significado de de que a pesar de que la vida es finita o este tipo de vida por lo menos con este cuerpo en este mundo para los que crean otras cosas como el cuadro, la superficie del cuadro también es finita de todas maneras hay infinidad de posibilidades de vivir nuestra vida y aquí si podría haber con la infinidad de como combinaciones del mismo tono de color o también como son como como listones que esos listones uno se puede imaginar que siguen infinitamente y lo que ha sido muy interesante es que de estas tres series infinites moons, las lunas y los risings me ha salido el título de Infinite Moon Rising que es como muy sugerente y bueno a mi me gusta mucho y es como la traducción sería como una salida de luna constante infinita siempre sale el sol siempre vuelve a salir la luna siempre hay otra oportunidad siempre nos podemos muy mal bravo bravo Eva bravo Eva ¡Gracias!